Y hablando de loco de atarlo, él está loco de amor, él está buscando a su Julieta, trepando, balcón a balcón, ¿quiere llegar a dónde? Una residente en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, presenció esta escena totalmente espeluznante, de los pelos te diría yo, cuando este osito intenta meterse en su balcón. Según reveló esta mujer, he estado disfrutando de una galleta de apenas en la azotea de su casa, cuando de repente, ¡oh! ¿Qué pasó? Oyó el extraño ruido proveniente de la planta baja y era el osito, no era el osito Teddy. Y ya... Era nuestro T-Jockey, Kevin, buscando su chocolatada. Al mirar hacia abajo, vi a un pequeño oso caminando por el parapeto. ¡No! Es el parapeto. ¡Qué vista que tiene ese balcón! Más allá del osito, esto fue en Tennessee, Estados Unidos, ha sido viral. Él está buscando a su Julieta para mí. No está buscando comida. Ella muy asustada, mirá la vista, mirá el fondo que tiene. Increíble. Y esto... Esto es espeluznante. Te puso la piel de... Te puso la piel de pollo. Mirá, mirá, mirá. Y bueno, dice que son uno de los animales más salvajes. Esto marcó tendencia... Marcó tendencia a las redes. ¡Qué vista! ¡Qué balcón! ¡Qué osito! ¡Qué hiciste! ¡Qué hiciste! Mirá cómo se... Ahí como que se pone de cola, ¿no? ¿Qué pasó? Imagen... Creo que después se tira. No sabemos qué pasó con el osito en busca de su Julieta. ¿Dónde estás, Julieta? Que no te veo. Bueno. Imagen virales. 14 y 25, 13 grados la temperatura. ¿Qué pasó?